Familia estamos listos, hoy vamos a conocer Machu Picchu Este circuito es el mejor de los cuatro que vemos acá 20 minutos desde el control hasta la parte superior, un promedio de 20 a 30 minutos Es el punto más alto de aquí, hacemos las mejores fotografías Machu Picchu es el sitio arqueológico inca más sobresaliente debido a su objetivo diseño urbano La belleza de su arquitectura y el fino trabajo en piedra de sus construcciones Ok, vamos a empezar familia Siempre por favor, como recomendación, siempre mirar los escalones Son escalones irregulares así que aquí Estamos en la ciudad perdida de los incas, situada a poco más de 100 kilómetros de Cusco Es considerada una de las siete maravillas del mundo Esta es la Sagrada Ciudadela Inca, construida alrededor de 1450 y descubierta en 1911 Esconde aún enigmas y misterios sobre su real propósito, continuando ocultos hasta el día de hoy Estos recintos de aquí son depósitos de alimento Son lugares de almacenamiento de todo este alimento que se ha sembrado en este sector agrícola El techo ya, toda esa parte de la mitad para arriba del muro ya es una reconstrucción como puedes apreciar Y el techo obviamente que sí, ¿no? Pero el material que ves es la paja huelichu Tiene una caída bien pendiente desde el techo ya Para cuando llueva el agua va a caer más fácil Es muy efectivo este tipo de techos Hasta el día de hoy, por supuesto, en las provincias altoandinas del Perú Los siguen utilizando, ¿no? Pero la función que tienen son depósitos, colcas Esa es la montaña joven Vean qué grande Es una de las caminatas adicionales más populares dentro de la ciudadela de Machu Picchu Familia, aquí lo que cansa no es la distancia Son las gradas porque son irregulares Así que hay unas muy chiquitas Eran muy altas Creo que esa es la parte que más cansa Vamos todos agitados Pero por lo menos, no es la caminata Son las gradas Pero estoy feliz Sigamos viendo Deben ver esto Descansen, descansen Vean, familia Oh, por Dios Familia, son más de 1,600 escalones Puedes llegar a la cima de la montaña Machu Picchu Ese pico alto que está en la parte sur Se llega hasta la cima ¿Dos horas por ahí? Dos horas ¿Y por aquí cuánto es? Subes por aquí ¿Y este espacio que hemos hecho? No, esto es solo tres horas, la visita normal No, no, la subida Ah, son 20, 30 minutos Imagínense ustedes si aguantarían dos horas hasta allá Pero sería impresionante En este video casi no voy a hablar porque tenemos un gran guía Así que lo dejaremos a él Que él nos lleve a todos nosotros a conocer Machu Picchu Sí, en todos estos lugares, aquí en estas superficies planas llamadas terrazas Ahí se sembraba alimento Como por ejemplo el maíz No, variedades de maíz También tubérculos como la yuca La papa El camote También aquí las calabazas ¿No? Y lo más importante que era la hoja de coca La hoja de coca ¿Probaste hoja de coca? Siente Probablemente tenía más valor que el oro y la plata, ¿no? La hoja de coca Como un alimento, como planta medicinal Al momento de hacer estos intercambios De alimento de diferentes regiones Traían, de aquí llevaban también, ¿no? Por ejemplo de Cusco un intercambio constante se hacía En este intercambio la hoja de coca probablemente Y la sal tenía un poco más valor que el oro y la plata, ¿no? Ya que el oro y la plata solo se utilizaba como un metal precioso Para decoración, ornamentación, ¿cierto? ¿Qué les digo? Nuestro guía se dio cuenta que estoy muy emocionada con Machu Picchu Entonces me ha ayudado a hacer muchas tomas y fotos Familia, estoy muy feliz Ah, les enseño Este mi poncho nos lo hizo el Paco El chamán que nos dio la ceremonia a Huashuma Es muy importante para mí En su planificación se aprovechó notablemente la topografía de la cima de la montaña A la que transformaron en una obra maestra Se logra ver mucho mejor la división de la ciudad, ¿cierto? Esta es una parte agrícola y una parte urbana Y todo ese sector de allá está amurallado ¿Ves las murallas? Está amurallado El único punto de acceso a ese sector urbano está en la parte baja Que lo vamos a ver también Vamos a pasar por ahí Por un tema de protección, ¿no? Resguardar a las personas Esta ciudadela no era para personas comunes, claramente Solo gente saludable Y también de aquí se puede apreciar el canal Que está pasando por la media de la ciudad, ¿lo ves? Ajá La casa del guardián, un puesto de vigilancia en la parte alta del lugar Como un punto de control de referencia de todo el sitio, ¿cierto? Es una excelente la ubicación para observar todo el entorno Ahora Más del 70% original Por eso es una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno La ingeniería El conocimiento de ingeniería en arquitectura Que lograron alcanzar Se plasma en Machu Picchu ¿Cómo construyeron el lugar? ¿Cómo fue que se destruyó? Es que no entendí Sí, la naturaleza La naturaleza Los árboles La maleza La vegetación Porque imagínate 400 años Que se abandonó el lugar La selva empezó a recubrir todo el sitio A recuperar su territorio, la selva Y los árboles al momento de crecer Los techos van a colapsar El tiempo mismo El tiempo es el peor enemigo ¿No? Las maderas, los techos que eran así Van a ir con el tiempo degradándose Y finalmente van a colapsar Y junto con los techos Van a caer los muros ¿Cierto? Entonces Y ya una vez que ya no tienen techo Las diferentes construcciones La lluvia también va a ser parte De ese problema ¿No? De afectar las diferentes estructuras Pero 70% de lo que ves es original ¿Ok? Que es mucho Es bastante Es mucho Nunca se terminó la construcción total de aquí Claramente Las diferencias Diferentes evidencias arqueológicas Las halladas Nos indican que el lugar fue abandonado repentinamente ¿No? Some questions ¿Alguna pregunta tal vez por ahí? Sí, otra vez Nadie sabe por qué fue que fue abandonado así tan repentinamente No tienen idea o algo Hay algunas teorías Una de estas hipótesis que se maneja De las cuales por las cuales abandonan el lugar No más alimento había acá Si bien es cierto En estas terrazas se cultivaba ¿No? Alimento Variedad de productos Como ya te había mencionado Pero en ese tiempo La cantidad de alimento que se producía Aquí no era suficiente Para la cantidad de personas que habitaban Y las cuales también trabajaban construyendo la ciudad Son miles y miles de hombres Entonces esto significa que ellos traían alimento de otros lugares próximos a Machu Picchu El Valle Sagrado ¿No? Para tener una dieta variada ¿Cierto? Entonces una vez que los españoles llegan En 1533 al Cusco Ingresan a la capital Luego vienen por el Valle Sagrado Hasta Ollantaytambo Ya este sistema de trueque El intercambio que había Se rompe Ya no hay más alimento aquí Porque ellos se dedicaban más a la guerra Un conflicto grande entre españoles e Inca Y ya no había más producción de alimento también Aquí continuaban viviendo Pero una vez que los españoles llegan a Ollantaytambo Ellos probablemente sintieron temor Miedo Porque sabían que todas las ciudades estaban siendo destruidas Saqueadas Entonces ellos deciden dejar todo atrás repentinamente Y se van hacia otro lugar Pero antes de eso Cubren el camino Inca Tratar de bloquear el acceso a este sitio Porque sabían que este Al ser un baluarte muy importante en términos de religión Si ellos llegaban Lo destruían Entonces Podemos mencionar que la falta de alimento Esta es una razón importante También es bueno mencionar Las enfermedades Porque algunos huesos Que fueron hallados aquí De las 174 tumbas Algunos de estos Tenían evidencias de enfermedades Como las sífilas La tuberculosis No al 100% Los restos óseos hallados Mostraban estas evidencias Pero es muy bueno mencionar Que realmente sea un factor Sí De la manera Muchas gracias Familia les cuento Que hace más de un año Entre las pláticas Que James y yo teníamos Yo le comenté Que esto era algo Que yo soñaba mucho Hacer algún día Así que es increíble Que él me haya dicho Que vinieramos a Machu Picchu Estoy muy contenta Y gracias a ustedes También por estar conmigo En un sueño Que se hizo realidad Y compartirlo con ustedes En el canal Es algo Muy emotivo para mí Así que se me vienen a llorar No me juzguen Estoy muy feliz Aquí no me falta el aire Estoy realmente contenta Los sueños sí se hacen En realidad familia Siempre busquemos eso Como manifestar lo que queremos Porque somos creadores De nuestro destino Así que todo se puede Todos los sueños Se pueden cumplir Yo hoy lo estoy cumpliendo No, solo en las entras Porque ya se puede ver Algunas veces es tan fácil No, solo en el tráfico Pero no, no, no Ok, todos mirad En la puerta principal Miren ahí la entrada principal Hay un sistema de seguridad allí ¿Ves? ¿Ves? Los orificios en ambos extremos Y ahora mirad En la parte superior de la piedra larga Y una argolla de piedra Y una argolla de piedra No, 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 no Miren aquí este dibujo Para entender mejor ¿Cómo era el sistema de seguridad? ¿Cómo era el sistema de seguridad? Había una puerta probablemente De troncos de madera Tal cual ves en el dibujo Y las argollas que se ve ahí Para poder atravesar las cuerdas Y amarrar, asegurar Esta puerta de madera Terminamos de ser cabina enca Así que tienes la mejor evidencia Que has caminado Sí Son depósitos de alimento No son viviendas ¿Ya? Lo que ves ahí Esas letras Es la forma más fácil Para los arqueólogos De reconocer la posición original De la piedra Cuando están haciendo Las restauraciones Aquí es donde Te mencionaba Que este francés Dice que es la tumba real ¿No? De Pachacute Pero nunca abrió la tumba ¿No? Porque hay un gran riesgo De que colapse La construcción superior Probablemente es una tumba Pero no pertenecería Al gobernante inca Puesto que en la época inca Nunca enterraban A sus momias reales Lo que hacían Era momificar Sus cuerpos Cuando estos gobernantes Fallecían Y los colocaban En los principales templos Para que fueran adorados Como estuvieran con vida Aquí vas a ver Una réplica De una momia inca Como probablemente Las momificaban Pero no es una momia original ¿No? Para tener una idea Pero este dibujo Aquí nos muestra Cómo sacaban A las momias reales En procesiones ¿No? En las plazas En esa época Eran importantes Para la religión andina Hasta el día de hoy Es un gran misterio Donde están las momias De los gobernantes inca No sabemos Si es verdadero o falso Esa leyenda ¿No? Pero hay una leyenda inca Que estarían viviendo En la celda A ver Mira esa pose Él está poseando Para ti En la época inca El muro que tú ves Jenny Estaba revestido De arcilla De color amarillo ¿No? Para un mejor acabado Embellecer Esta arquitectura No es fina Como puedes ver Es piedra con mortero De barro Pero en la época inca Estaba revestido Cubierto con arcilla Para darle un mejor acabado Obviamente ya no se logra ver Por la lluvia ¿No? Cientos de años En un techo Va lavando Toda la lluvia Ahora Si tú ves Las ventanas cerradas Y abiertas Las ventanas cerradas Son lugares Para colocar ídolos Estatuas pequeñas ¿No? Y las ventanas abiertas Para la iluminación ¿No? Las inclinaciones De estos muros De las ventanas De las puertas Son de 5, 7 Hasta 13 grados Para adentro En una forma trapezoidal La razón es para una mejor estabilidad En caso de los terremotos Oficiales Estamos hablando acerca de los baños ¿No? ¿Dónde están ubicados los baños? ¿No? En la época inca Cuando hicieron todo este trabajo De investigación Llegaron a la conclusión De que estaban ubicados Afuera de las ciudades En la época inca Pues el desperdicio humano ¿No? Lo mezclaban con tierra y ceniza Y se utilizaría Como un abono Fertilizante natural Puesto que no terminaban los ríos ¿No? Es como hoy en día ¿No? Hoy en día La contaminación ambiental Es tremenda Todos los desechos humanos Se van a los ríos Los desagües Se van al río La basura Todo se va al río Pero en la época inca Ellos respetaban la naturaleza Tienen más sentido Si lo utilizaban Como un abono No podemos Volver estas piedras A la parte superior del muro Después de 1983 Claramente la UNESCO Nos indica Que no podemos Hacer ninguna modificación Al sitio arqueológico Por eso ya Estos bloques de piedra Quedaron ahí ¿Sí? Clar allí abajo Es el Templo del Sol La arquitectura Es muy diferente Mira Jenny ahí Una piedra más elaborada Más trabajada Piedra con piedra Es muy diferente A las casas Que habíamos visto El Templo del Sol Tiene dos montañas Entre los dos solsticios Tanto en invierno Y el de verano Que se orientan Esas ventanas Podían así Determinar En qué época del año Estaban ¿No? Por esa ventana Por ejemplo El 21 de junio Como pasan Los primeros rayos del sol Por ahí Ilumina completamente La ventana Y dentro del Templo del Sol Hay una mesa O altar Ahí está Y los rayos del sol Van a caer exactamente En una marca Que hay en la piedra De esa forma Observando la iluminación Y la proyección De sombras Podían determinar Los astrónomos Inca En qué época del año Se encontraban Establecer más que todo Un calendario agrícola Para sus actividades De tanto de sembrío Y el de cosecho Mediante los dos solsticios Y esas dos ventanas Se orientan A ambos solsticios Porque junio Sale por aquí Pero diciembre Sale por allá Junio, julio, agosto Septiembre, octubre Noviembre, diciembre Y luego vuelve a junio allá Entonces Esa era la forma Para poder saber En qué época del año Qué inteligente En la montaña Ves esos deslizamientos De piedra De lodo Que hay ahí Eso es muy común En los Andes Y para evitar eso Han hecho estas terrazas Cierto Es un claro ejemplo Como muros de contención Ajá El templo de la Pachamama O de la madre tierra Está enfrente De aquí Tres ventanas Abiertas Que miren A la salida del sol Y esta piedra Con los tres escalones En ambos extremos ¿No es este símbolo, Jenny? No Yo no No ¿No? ¿Ya has visto? ¿Nos has visto? ¿Nos has visto? ¿Nos has visto? Este es el símbolo de Pachamama El símbolo Que representa La madre tierra Ahora la mitad de aquí Ahora la pregunta es ¿Dónde está la otra parte? ¿Dónde está la otra parte? No está debajo del suelo Es muy bonito Es muy bonito Esto es el símbolo de Pachamama ¿Sí lo ves? ¿Sí lo ves? A ver ¿Cierto? Entonces los escalones Que vemos aquí Los tres niveles espirituales El Hanajpache El Kaypache El Kupache El Kupache El Kondor El Pino Entonces Eso es el significado De este templo Representa La Pachamama Jenny, tal vez conoces Una constelación Llamada la Cruz del Sur Parece una cruz La constelación Las estrellas Esta constelación Las estrellas Aparecen en la parte alta De la montaña Obviamente en la Vía Láctea Y este Cada mes En diferentes posiciones Los inca Los astrónomos inca Podían determinar En qué época del año Se encontraban Observando La posición Orienta Hacia los cuatro puntos Cardinales Allí está el sur El norte El este Y el oeste Es un claro ejemplo Que eran grandes astrónomos ¿También? Sí ¿Qué es? ¿Vale? ¡Aww! ¡Oye! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! evidencia probablemente de cómo movían los bloques enormes, utilizar esos rodillos de madera y tanto de piedra también como puedes ver, ¿no? Cómo movían las piedras, ¿no? Es un ejemplo. Una tribu de indonesia que todavía podían utilizar ese sistema de arrastro de las piedras, ¿no? Ahí están los rodillos de madera, lo ves abajo, miles de personas trabajando al mismo tiempo, entonces todo es posible. Miren esa enorme piedra ahí enfrente. That's the sacred stone of macho, Richard, la roca sagrada. Fue tallado esta piedra representando la montaña que está en la parte posterior. Lo vamos a ver en un momento. Sí, es un claro ejemplo de respeto del hombre en la naturaleza. ¿Alguna idea del por qué respetaban las montañas? ¿Al vez? Sí, de las montañas, de los ríos. Ellos entendieron que sin este líquido elemento no hubiera sido posible la vida. Por eso lo respetaban. Pero al mismo tiempo tenían miedo porque estos causan desastres naturales. Podían matarlos, ¿no? Los huaicos, las avalanchas. Entonces podían matarlos. Por eso lo respetaban. ¿Sí? Hicieron sacrificios humanos. ¿Tú crees, Jenny, en la época inca? Sí. Vamos a ver algunos ejemplos. Fueron encontrados en las montañas inibados altos, en todo el territorio inca. Ellos eran niños de entre 7 y 14 años. Ellos lo hacían cuando tenían grandes problemas. Desastres naturales. No había temporada de lluvia. No había buena protección de alimentos. Es ahí cuando ellos colocaron a estos niños. Con la finalidad de calmar la furia de la naturaleza, ¿no? Pero sí, lo hacían. Los enterraban con vida. Les daban previamente plantas alucinógenas a beber, ¿no? Ayahuasca, el San Pedro, abundante hoja de coca o chicha. Y no han estado inconscientes. Les daban un golpe en la nuca y los dejaron como moqueados, ¿no? Y ya eran depositados en las montañas. ¡Aww! Solo en las montañas, ya. Y no en las ciudadelas. En las ciudades solo se ha encontrado evidencias de ofrendas de animales. ¿Y no se sabe por qué eran niños y no grandes? Sí, probablemente porque tenían pureza, ¿no? Por pureza. Diferentes rasgos fisiológicos que deberían de cumplir también. Probablemente eran los más bellos, ¿no? Los más rasgos físicos. Que eran seleccionados previamente, ¿no? Muy bien. Vean, familia. James, me dio San Pedro, quería matarme. ¿Sí? ¿Sí? Quería hacerme pa. Aquí este detalle. Las piedras o las estacas de piedra que sobresalen del muro fueron utilizados para poder sujetar los techos. La estructura, el armazón del techo para mantenerlo fijo junto con el muro para que no se vaya a colapsar. ¡Guau! Por esa razón tienen esas estacas de ti. Ahí hay otro control, Jenny, en frente de ti. Ahí está el control para las personas quienes van hacia las montañas, quienes suben. Sí, es una hora, Jenny. A veces, en la próxima vez que vuelvas... Estas edificaciones o esta construcción aquí que ves está ubicada en el sector industrial. Probablemente funcionaban como talleres, ¿no? Para la manufactura inca, hacer cerámica, la textilería, los trabajos en los diferentes metales. Tienen una característica muy importante las ventanas abiertas o puertas que dan hacia la salida del sol para aprovechar durante el día, ¿no? La iluminación solar. O también, probablemente, como espacios multifuncionales donde se alojarían personas o estos trabajadores que construían Machu Picchu. O los viajeros que venían, ¿no? A través del camino de Manga. ¿Ya? Entonces, porque son diferentes estas construcciones, ¿cierto? Son muy grandes, muy amplias. Muy bien. Cuando se hicieron estudios aquí, Kenneth Wright, que es un ingeniero hidrólogo, hizo un muy buen trabajo de investigación y llegó a la conclusión que 50 o 60 años del trabajo realizado, gastado en Machu Picchu, están debajo del suelo, en los cimientos. Así como cuando hacemos una vivienda, en la actualidad necesitamos buenos cimientos, ¿sí? Buenas zapatas, que llamamos en términos de construcción. Entonces, de la misma forma, hicieron aquí. Este suelo que estamos pisando es artificial. Porque esto, tuvieron que crear estos espacios planos. Imagínate, esta es una montaña irregularmente. Entonces, necesitan hacer todo este trabajo de aplanamiento, relleno de estos lugares para poder recién construir en la parte superior. ¿Ya? Entonces, el sistema de drenaje es la respuesta al por qué se ve más de 500 años después Machu Picchu. ¡Gracias! 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 Y así decimos adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por haber visto el video hasta aquí Estoy muy emocionada de que me hayan acompañado A mi primera vez en Machu Picchu Es un sueño hecho realidad realmente Ustedes no saben la alegría Que me dio estar acá Hasta, bueno, ustedes saben que soy bien llorona Así que hasta las lágrimas se me salieron La primera vez que estaba Más allá arriba Y logré ver Eso Así que gracias por haberme acompañado Y los espero en el próximo video Bendiciones Bendiciones